El nábala que ya lo conoce, no da miedo y no baila Y anda siempre muy bien vestido, me parece un marido Todo lo conoce por Pachito, porque baila y maravilla El nábala, el nábala, el nábala El nábala, el nábala, el nábala Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti A bailar, a bailar, este ritmo está bajo del amor Este nuevo ritmo ya todos lo saben y a todos dicen que suave, que suave Este nuevo ritmo ya todos lo saben y a todos dicen que suave, que suave El nábala, el nábala, el nábala, el nábala ¡Vamos! No saben, no saben, todo por repente No saben, no saben, los que están oyendo No saben, no saben, los que le faltan No saben, no saben, cuando son mis son No saben, no saben ¡Vamos!